Hola amigos y amigas, soy Diana Monser, bienvenidos a Pixelbox. Cada semana intentamos decorar el stage con algunos de mis juguetes favoritos como para sentirme bien acompañada. Y también subimos una fotito al Instagram, al Facebook y muchos me preguntan, Diana, ¿dónde los consigues? Así que hemos decidido traerles una pequeña colección desde Play and Trade Panamá y por supuesto que no me he olvidado que hoy es martes de curiosidades. Así que ¿por qué no hacemos algo diferente y hacemos un mix de las curiosidades de cada uno de estos personajes o mejor dicho, de algunos personajes? Y sin más bla bla bla, vamos a dar inicio a las 10 curiosidades de estos personajes que nos trajimos desde Play and Trade Panamá. Y damos inicio con Walter White. Bryan Cranston es el actor que interpreta a Walter White en Breaking Bad y la serie marcó tanto la vida de este actor que él decidió tatuarse el logo de Breaking Bad en uno de sus dedos. Jesse Pickman, uno de mis personajes favoritos de la serie de Breaking Bad. La idea inicial era de que Jesse muriera en el episodio número 9 de la primera temporada. Sin embargo, la huelga de guionistas de aquel año le salvó la vida al personaje. La telaraña que lanza Spider-Man no tiene nada que ver con los poderes adquiridos de la picada de la araña radioactiva. Peter Parker utilizó sus conocimientos científicos para poder desarrollar su propia telaraña y un lanzador que le permite viajar con estilo por los edificios. Michelangelo lleva el nombre de un famoso pintor de renacimiento llamado Miguel Ángel Buonarotti. Michelangelo es el hermano menor de los Ninja Tortuga y al inicio, en vez de llevar una bandana color naranja, llevaba una roja al igual que todos sus hermanos. Para hacer a los Minions, se inspiraron en los Yaguas de Star Wars y los Oompa Loompa de Willy Wonka. Los Minions hablan una mezcla entre español, inglés, francés, italiano, con elementos adicionales de ruso y coreano. El cabello de Goku, en su forma natural, está compuesto por siete mechones que representan las siete esferas del dragón. Según los guionistas, Rocket Raccoon fue un experimento único de la ciencia, un animal que fue rearmado con partes cibernéticas y que al ser único en su especie, siente una mezcla de furia y orgullo al mismo tiempo. El nombre de Vegeta proviene de la palabra japonesa Vegeta, que significa vegetal. El nombre del personaje Shepard de Mass Effect hace referencia a Alan Barlett Shepard Jr., que fue la segunda persona y el primer estadounidense en ir al espacio. Thor puede entrar en un estado de furia llamado la cólera del guerrero, que hace que su fuerza, resistencia y poderes se han aumentado a un nivel no determinado. Pero Thor solamente los utiliza en casos extremos, ya que hace que pierda su juicio y ataque sin pensar. Y bueno amigos y amigas, hemos terminado por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y para todas esas personas que me preguntaban dónde compraba los pop, bueno, ya saben dónde los pueden conseguir, en Play and Trade Panamá, ellos tienen sucursal en Multicentro, Albrook Mall y en Costa del Este. También puedes visitar sus redes sociales. Y antes de que se me olvide, esta semana estaremos regalando el pop de Thor. Así que puedes visitar nuestras redes sociales para saber cómo te lo puedes ganar. Y bueno chicos, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale like. No te olvides de compartirlo con tus amigos. Y si es primera vez que nos ves, no te olvides de suscribirte al canal porque es totalmente gratis. Nos vemos en la próxima. No te olvides de suscribirte al canal.